Todos conocemos figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Ángel Di María y hasta Neymar Jr. Pero nuestro país también tuvo un panameño que formó parte del equipo del Paris Saint-Germain. Nuestro astro canalero, Julio César de Livaldés. Yo creo que como todo niño panameño, sobre todo cuando nos inculcan en la escuela, durante los cursos escolares, varios deportes. Y además que en Panamá también se practicaba esos otros deportes. También practicaba el fútbol, pero digamos que a los 15 años cuando yo digo el fútbol va a ser lo que yo quiero, a lo que me quiero dedicar. Más de 200 goles marcaron su carrera. De ese total, 110 fueron anotados en el Nacional Montevideo. Además, el Panagol, como también se le conoce, era considerado un todoterreno por su velocidad y sus técnicas de cara al arco. Pero todas sus glorias llevan un nombre. Dice, esto es difícil, esto no es fácil. Porque yo recuerdo al inicio, cuando yo salgo de Panamá y voy a la Argentina, sí es cierto que vivía con mi hermano Armando, que en paz descanse. Que él fue el que me lleva a mí a la Argentina. El primer año fue muy duro. Muy duro porque yo no podía jugar, porque el libre pase en la Argentina estaba cerrado, solamente podía entrenar y entrenar. Se me hizo muy difícil hasta el fin de año que pude jugar los últimos dos meses. Muchas noches lo pasé mal. Extrañaba, lloraba en alguna de ellas y me quería incluso volver a Panamá. De hecho, yo paso ese mismo año fiesta de Navidad en Panamá y no quería volver a la Argentina. ¿A quién tenía usted como ídolo que quería seguir ese paso? En mis inicios, a mi hermano. No era normal en ese tiempo que un panameño estuviese jugando fuera de Panamá. Era poco habitual. Mi hermano era de los pocos panameños que jugaban fuera. Además, estaba destacando en Argentina porque había ganado campeonato argentino, ganado Copa Libertadores. Entonces, ya era como un ídolo a seguir, ¿no? Era una referencia en el fútbol para seguir los pasos. Y además era mi hermano. Entonces, era, digamos, mi referencia para dedicarme al fútbol. El Pelé panameño, mayor de los gemelos Julio y Jorge de Libaldés, no fue lo único que ayudó que su carrera no tuviera un fin. Sus padres jugaron un papel importantísimo. Hoy día, Julio César le sonríe con eterna gratitud. Uno mira hacia atrás y piensa en ello. Si no fuese por mi hermano, si no fuese por mis padres, ¿qué sería de mí? Yo creo que valió la pena la insistencia de mi padre, valió la pena la insistencia de mi hermano. Y valió la pena también el haber tomado la decisión, porque siempre al final es uno el que toma la decisión, ¿no? El propio deportista confirma que sin esfuerzos no hay éxito. A veces, para conseguir algo, tiene que pasar por momentos difíciles, tiene que pasar por cosas complicadas. Yo creo que nadie llega al éxito sin haber saboreado, sin haber experimentado el fracaso, sin haber experimentado momentos duros. De Colón para el mundo, Julio César Dely Valdés es nuestro deportista brillante.